El día de hoy llegamos hasta Querétaro para conocer uno de sus imperdibles. Hablamos de Peña de Bernal, acompáñalo a conocerlo. ¿Sabías que tan solo a poco más de una hora se encuentra uno de los tres monolitos más grandes del mundo? Nos referimos a Peña de Bernal. A solo una hora 20 minutos de Celaya o 50 minutos de la ciudad de Querétaro, se encuentra la puerta de entrada de la Sierra Gorda. Con una altitud de 288 metros de altura, se considera que esta formación rocosa tiene una existencia de más de 10 millones de años. Eso sí que es tener corazón de piedra, ¿no creen? Ay, Bernal, I love you. Eso sí, asegúrate de ir bien cómodo porque Bernal es un lugar especializado en el senderismo. Pero primero, no te olvides de conocer su jardín y el templo de San Sebastián Bernal dedicado a San Sebastián Mártir. Mismo que fue construido entre 1700 y 1725 y es una de las construcciones más importantes del lugar. Y ahora sí, con la bendición del patrono, le pusimos un poco de adrenalina a la experiencia. Y es que no hay mejor manera de divertirse que en alguna de las cuatrimotos que se ofertan en el lugar, donde además de visitar varios de los miradores más instagramables, pudimos acercarnos a las faldas de la peña. Ahora que si tú eres de experiencias más relajantes, no puedes perderte de la ruta del cuarzo, donde además de explicarte sobre las energías que los cuarsos poseen, hay una sección dedicada a los ovnis. Ah, pero si tú eres como yo, no puedes irte sin experimentar de su gastronomía, ya que en el centro se ofertan los deliciosos chiles mezquites acompañados de una cerveza artesanal del lugar. Qué rico, ¿no? Y qué tal un postre al mero estilo Bernal, como lo son los esquites de sabores, que hay hasta 19 diferentes. Y si estás abieta, no te preocupes, porque no hay cómo disfrutar del atardecer con algo ligero en alguna de las terrazas que te brinda Peña de Bernal. Ahora que no te puedes ir de Peña de Bernal sin disfrutar de alguna de sus terrazas, en las que además está buenísima la comida. Y así es como a la sombra de la Peña de Bernal, yo me despido, para Expresa TV, Antonio Álvarez. Muchísimas gracias. ¡Gracias!